Nuestra historia comenzó con palabras de amor Oh Dios, qué gran amor Y es verdad, me diste a mí un mundo de calor Yo te lo devolví Y te confié sin pudor todo mi corazón De canción en canción Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí Que te fui a entregar Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno Tampoco es un evento Mi candor, mi poca edad Te hacían emocionar Y nos sentíamos volar Y cuando en el cielo el sol Se cambió de lugar Sentí tu frialdad Mi risa y mi llanto La noche y la luz Nacen siempre de ti Estoy bajo tu encanto A veces me adulas O te olvidas de mí Es mi vida, no es un infierno Tampoco es un evento Busque las cadenas Que me atan a ti Como a una bendición Ante ti en escena Yo encuentro mi país Mi tierra, mi razón Si a veces estoy triste Mi derecho a llorar Te lo sacrifique Pero ante ti existo Gano el premio mayor Cada noche Nacer Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer Si ella me eligió? Es mi vida No es un infierno Tampoco es un infierno Tampoco es un edén Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer Si ella me eligió? Es mi vida No es un infierno Tampoco es un edén Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, es mi vida Recuerdo el tiempo y aquella ilusión Que descubrimos por ella Como el preludio de un curso Que fue el amor para mí Y ahora sonríe junto a ti Recuerdo a veces aquella emoción Que compartimos con ella Como envolvía su cuerpo la luz Cuando era feliz Un mundo nuevo para mí Como esta sonrilla y sueña como ayer Ha cambiado es ya toda una mujer Que comprende y te hace ser feliz Alguna vez te pregunto por mí Ella es dulce como el sol al despertar Su mirada es tan profunda como el mar Ya no existe el tiempo para mí Es como un sueño que no tiene fin Como la brisa, el fuego y el mar Son sus recuerdos y ella Como el deseo y la felicidad Se apodera de ti Se apodera de ti Es el destino para mí Tú no sabes si volví al viejo café Ella es mi amor Te ha contado aquel secreto que guardé Su recuerdo me trajo hasta aquí Quizá el destino para mí Quizá el destino se robó de mí Como la brisa, el fuego y el mar Son sus recuerdos y ella Como el deseo y la felicidad Se apodera de ti Es el destino para mí Es el destino para mí Es el destino para mí Como la brisa, el fuego y el mar Son sus recuerdos y ella Como el deseo y la felicidad Se apodera de ti Es el destino para mí Es el destino para mí Con el deseo y la felicidad Me traje especial Es el destino para mí Perder a ti Se apodera de ti Es el destino para mí Gracias.